AQUAE STEAM es un proyecto educativo que llegará a 50 colegios de toda España y hará parada en tres centros de Ciudad Real, el Pérez Molina, Don Quijote y el Miguel de Cervantes. Se trata de un proyecto que pretende apostar por la formación científica en las niñas, incluyéndose aquí las materias de tecnología, ingeniería y matemáticas. Llama la atención que además las chicas son las que menos optan por estas carreras. Entonces desde Fundación AQUAE lo que han querido hacer es revertir esta tendencia y ha desarrollado para ello un programa con el objetivo de la educación y la formación científica y tecnológica en los colegios a través de los valores de la innovación y de la creatividad. Cabe destacar que el porcentaje femenino en estas modalidades es potencialmente inferior a la presencia masculina. Así las mujeres alcanzan en este sector un 26% de empleabilidad. Este proyecto AQUAE STEAM es una iniciativa que nace con un doble objetivo que viene a complementar las líneas prioritarias de actuación que se están llevando a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Por una parte la de contribuir a la creación de vocaciones en estas áreas científico-tecnológicas y por otra parte que se valore el talento femenino. Así el programa prevé una duración estimada de tres años, tres cursos escolares, llegar a 3.500 niñas y 7.000 escolares en 50 centros de toda España. Desde AQUONA apostamos por las carreras STEAM como fuerza motriz de la innovación, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. En Ciudad Real aún queda una plaza para que cualquier colegio pueda sumarse a este proyecto.